Señores y señoras, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de vuelta por aquí en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney. Ya me conocen, el mono de Armas de Fuego a 360 grados en México. O Don Simio, como me dicen en muchos lados también. Un saludo al David que siempre me dice Don Simio. Señores, bueno, pues este video simplemente sí va a hablar de Armas de Fuego, porque sí, siempre tenemos que dar un mensaje, aunque sea muy leve, sobre el uso correcto, sobre el uso seguro, el uso moderado, el uso responsable, la palabra responsable del Armas de Fuego. El uso responsable de las Armas de Fuego, porque así debemos ser, señores. Y bueno, el día de hoy, señores, independientemente de la religión que profeses o no profeses, se llevan eventos que son a nivel mundial, pues muy, muy llevados por la gente, como es la Navidad, próximamente el Año Nuevo, después el Día de Reyes Magos, después el 2 de Febrero, el Día de la Candelaria, que los tamales y la chingada, ¿no? O sea, el mundo entero es fiestero. Pero bueno, estas fiestas son de índole católico por lo general. Bueno, pero estas fiestas son de índole religioso. Pero no te vayas, no te vayas, si tú eres de otra religión y estás aquí, no te vayas, cabrón, es un canal de Armas de Fuego. Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que pasa en México y en muchas partes del mundo en estas fechas. Y bueno, hoy, 24 de Diciembre, pues se celebra la Navidad. El nacimiento del niño Jesús. Pero bueno, independientemente, como lo hemos dicho de la religión, ¿qué pasa en México? Que también pasa en muchas partes del mundo. Muchas veces nos gustan las armas de fuego. Dices, ¿cómo se relacionan con la Navidad? Si se relacionan, la Navidad es una fiesta. Y en la fiesta, en México y en otras partes del mundo, acostumbramos a echar balazos. En lugar de cuetes, en algunos lugares se echan balazos, ¿no? Hablo como hablamos, hablo por nosotros, porque hablamos como sociedad mexicana. No es la gran parte de la sociedad la que lo hace, la que lo comúnmente lo desarrolla en lo que son las fiestas, no solo el 24 de Diciembre, el 31 de Diciembre, sino que también lo hacemos cuando es 15 de Septiembre, ¿no? O sea, cuando hay fiestas que decimos, hoy voy a echar balazos. Pero se da muy comúnmente en lo que es Diciembre. ¿Y qué pasa, señores? Si está mezclada la religión con las fiestas, con las armas. Si están mezcladas, pues como ya se los dije, aquí en México somos muy fiesteros y en estas fechas se acostumbra mucho echar bala. Señores, si tú tienes ganas, cabrón, o sea, bien de cuentas, ¿qué queremos? Tú, a ti te gustan las armas de fuego, te gustan las pistolas, los rifles, te gustan las carabinas, lo que te guste, el tipo de armas de fuego que te guste a nivel mundial. Ráfaga, no ráfaga, legal, ilegal, como te guste, artesanal, no artesanal, de marca, de buena marca, marca regular, marca basura, marca patito, marca la que sea, te marque los calzones o el resorte, te marque, lo que te marque. A fin de cuentas, si te gustan las armas, tenemos que hacer que la gente vea las armas de fuego, no como una herramienta para la maldad, güey, porque es lo que pasa, mucha gente dice, no, es que las pinches armas de fuego las carga el diablo. No, señores, no las carga el diablo. Ahorita que estamos hablando de fechas decembrinas, de la religión, de portarse bien, ¿no? Pero, este, pues la verdad, no tenemos que decir que las armas no las carga el diablo, señores, las cargamos nosotros y por descuido dejamos un arma cargada y por descuido ya la agarró un niño y por descuido y por ignorancia, por no explicarle al niño, ya le pegó un balazo a alguien, ya se pegó un tiro, ya ocurrió una pinche desgracia. ¿Qué tenemos que hacer, güey? Si a ti te gustan las armas y lo que quieres es que la gente de todo el mundo, de tu zona geográfica y de otras partes del mundo, cambien esa perspectiva, güey, de lo que es un arma de fuego, güey, empiécelas a utilizar de forma responsable, güey. Y en estas fechas se puede dar un buen ejemplo, güey. Está bien, tú dices, yo quiero echar disparos, en mi zona no venden cohetes, pero sí venden un AK-47, sí venden un rifle, una pistola, una Super, una 45. Va, en tu zona te lo venden, yo no te voy a ir a quitar tu arma ni te voy a juzgar, cabrón. Es tu arma, es muy tu pedo, güey. Pero, por favor, güey, no dispares al cielo, güey. Mucha gente hoy en día, igual que tú, está de fiesta en otra zona y a ti se te ocurre echar unos balazos al cielo, güey. Es como estar aventando piedras al cielo, güey. Las avientas y te echas a correr, güey, porque van a caer, cabrón. El pedo es que estas pinches piedras las lanzas con un arma de fuego y vuelan a casa de la chingada y pueden caer en una zona muy, muy alejada, güey, de donde estás tú. Van a caer lejos, cabrón. Y imagínate, tú estás con tu familia bien chingón, güey, y de repente ves a un niño tirado, güey, o a alguien y dices, ¿qué pasó, güey? Pues, ¿por qué otro cabrón agarró y dijo, pues, mi pistola la apunto hacia allá y disparo hacia allá? Pa, 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 porque allá en el cerro no hay nadie. Güey, tu bala no va a llegar al cerro, güey. A menos que esté bien pinche lejos. Lo va a rebasar, güey. Lo va a rebasar y puedes generar una desgracia, güey. ¿A ti no te gustaría que fueran tus chavos, güey? Los que se... Perdón si estoy escupe y escupe. ¿No te gustaría que fuera uno de tus chavos los lesionados? O sea, güey, o tú, cabrón. La neta es que no. Y eso es un uso irresponsable de un arma de fuego, güey. Hacer disparos. Para empezar a hacer disparos en una zona no autorizada es ilegal. Pero bueno, cabrón, si tienes ganas de jalarle y dices, bueno, le voy a jalar, a mí me vale mal, es lo que diga el mono. Bueno, está bien, güey. Queremos que la gente cambie esa perspectiva de que son malas. Bueno, güey, tienes un montículo de arena, jálale al montículo de arena. Solo verifica, güey, que no tenga piedras, güey, que te vayan a regresar un putazo. Y ahí agarra tu cuerno, tu R, lo que tenga así. Lo que quieres es escuchar, sentir la adrenalina del disparo. Dispárale ahí, güey. Dispárale a la arena, güey, a la tierra. Dispárale al monte, güey. Pero que veas que va a pegar en el monte si está cerca de la montaña, del cerro. Dispárale, güey. Pero no dispares al cielo, güey. Tenemos que cambiar esa perspectiva. Mucha gente piensa, güey, que porque nos gustan las armas de fuego estamos locos. Somos gente pendeja. Somos gente violenta, güey. Y no, no porque diga yo grosería soy una persona violenta, sino que es mi vocabulario aquí en la Ciudad de México. Así se parla, carnal. Así se parla aquí. Bueno, no. No porque yo hable con groserías. Esa es mi forma de cerca, ¿no? Digo mucho güey, mucho cabrón, pero es porque los quiero, güey. Así hablo yo, güey. Así desde que estuve siete años en AA. Desde ahí, en un cuarto y quinto paso, iba yo a AA, cuarto y quinto paso. Un saludo ahí a toda la banda del grupo del Dragón. Un saludo al Toñito, también al Joseri y al mismísimo Dragonito. Un saludo a los tres. Pásenla chingón, cabrones. Muy, muy pinche. Muy agradecido con todo lo que hicieron por mí, Lanetsky. Muchas gracias. Este, pero desde ahí yo me volví bien pelado. Y no significa que porque uno sea bien grosero, pues es uno mala persona, güey. Las armas de fuego, el diablo no llega, se aparece y déjate la cargo, güey. No, tú le metiste el arma, el cartucho al arma. Y es lo que tenemos que cambiar. Si tú quieres que se cambie la perspectiva de lo que es un arma de fuego, empieza, güey. Bueno, no vas a dejar de disparar porque te lo dije yo, güey, ¿no? Dispáralo a la tierra. Dispáralo a la tierra, que no te vean los niños disparando al cielo. Porque después lo van a hacer, güey. Si tú les enseñas esa conducta, después la van a hacer los morros. Entonces, no dispares al cielo, güey. Dispáralo a la arena, una maceta, güey. Algo que no te vaya a rebotar, que tampoco sea peligroso para los asistentes a tu reunión, ¿no? Porque el mexicano y en todas partes del mundo, con todo lo del COVID, nos vamos a reunir, güey. ¿Por qué? Porque nos valen madres. Somos cabrones. Nos valen madres. Somos cabrones como sociedad mexicana. A diferencia de otros países, cuando los tienen que obligar, güey, a encerrarlos en casa. Y decir, hay toque de queda. Y de aquí nadie sale, güey. Hace rato, creo bien, las noticias que Toluca, en toque de queda. Ya le pasó a Morelia. Allí en Michoacán. Cerraron todo. Órale, güey. ¿Es lo que quieres? Pues no salimos, cabrón. Entonces, aquí estamos mezclando varias cosas. Está la enfermedad. Cuídense mucho, cabrones, por favor. Está las armas de fuego. Está la religión. Una fiesta religiosa, pero todo se une. ¿Ya vieron? Estamos unidos. Por favor, las armas de fuego. Hoy en día debemos hacer que la gente sepa cuál es su verdadero uso. ¿Cuál es su verdadero uso? La defensa, la seguridad, desde el punto de vista de la policía. La defensa desde el punto de vista del hogar, ¿no? De la persona, del ciudadano, para cuidar su integridad. Y la otra es la cacería y los deportes. Hay muchos deportes con arma de fuego. Hay el disparo con alto poder, con escopeta al disco, Trigón y PSC y DPA, PSC. Hay un chingo de opciones en las que tú puedes ir a disparar. Métete a un club de tiro. Te incentivo a que te metas a un club de tiro. Escríbenos acá abajo de qué zona eres. Y tratamos de localizarte un club de tiro cerca de tu zona, güey. Hay casi en todos los estados del país, güey. A costos muy accesibles. Y vas a poder disparar con una pistola de uso civil. Y vas a poder entrar a competencias junto con militares, marinos. Con el chingón, güey. Con la extinta federal, la Guardia Nacional. Vas a poder estar con corporaciones de seguridad chingonas que disparan. Y vas a poder ir a desarrollar tus actividades de disparo, güey. En lugar de aventar una caja de tiros al cielo, güey. Solo en Navidad, cabrón. Te lo recomiendo, güey. Te lo recomiendo de corazón, de hermanos, cabrón. Yo también alguna vez dije quiero tener una 45, una 38, una 9. Claro que sí, una 40. ¿Pero qué creen hoy en día? No vale la pena. No vale la pena tener un arma de uso exclusivo del ejército, güey. Son más broncas, güey. Defiéndete con un arma de uso civil y entrena, güey. Esto sí te lo recomiendo. Entrena mucho, güey. Y no solo entrenes tú, entrena a tu familia. Enseñales para qué son las pistolas. Para qué es un arma de fuego. Para qué es un revólver y cómo funciona. Para que se puedan defender, cabrón. No solo es tengo un arma y ya. Es tengo un arma, capacito a mi familia para tener un arma. Y vas a reducir en un grado muy cabrón que haya un accidente, güey. Y si tú no estás un día, tu chavo, tu chava o tu pistola. No, tu pistola. No, o tu mujer. Ay, sí, tu pistola. O tu mujer. Van a poder defenderse solos si les enseñas, güey. Las pistolas no son solo tampoco para los hombres, cabrón. No nos sintamos superiores a las mujeres. Somos, estamos a nivel. Somos más fuertes por fisiología. Somos más fuertes los hombres. Pero una mujer también puede hacer un uso responsable y chingón de un arma de fuego. Entonces hay muchas cosas. Yo quisiera abarcar muchas cosas, señores. Pero, bueno, tampoco voy a hacerles enorme este video. Si estás de acuerdo en mi punto de vista, cabrón. No dispares al cielo. Pero si tienes ganas de disparar, ya sabes a dónde puedes disparar. Y si de plano tienes ganas de hacerle un chingo así al dedo. Pues ráscate la cola, güey. Métete el dedo en el fundillo y hazle así, güey. No, estés chingando la madre. Hoy en día, por favor, que la gente no sienta miedo de estar en una zona en donde. Pues estás feliz con la familia echando una carne asada al aire libre, güey. Para que se ventile el lugar. Y de repente se empiezan a huir con un vecino. Y si se escuchan, por lo menos que vean que los fogonazos no son hacia el cielo. Y digan, mi vecino es responsable, güey. Se los echa a la arena, se los echa al cerro. No hay pedo. Pero qué pinche miedo. A veces que mi vecino está aventándolos todos para la azotea. Y si tratas de que la gente mejore tu perspectiva sobre las armas de fuego. Cuando tengas un arma de fuego en la cintura o la estés portando, no tomes. Si vas a tomar guarda en una mochilita, déjala a un lado por una emergencia, pero no la traigas. Cambiemos esa perspectiva, esa mentalidad del mexicano y en otros países. En Sudamérica también se da mucho. Un saludo a toda la banda de Sudamérica, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, El Salvador, Honduras, Chile. Que nos ven, la neta es que nos ve un chingo de gente. Muchas gracias, muy agradecidos. Perú. La neta es que muchas gracias a toda la banda. Un abrazote. Pásensela muy chingón. No nos excedamos mucho. Aquí en este es un mensaje ya para mis compas mexicanos. Tratemos de no excedernos mucho. Este pedo del COVID se está saliendo de las manos. Somos una sociedad distinta. Muchos otros países no nos controlamos. Nos valen madres como mexicanos. Los hospitales están ya saturándose de gente de COVID. Que si tu chavo se cae y se descalabra, no lo van a poder atender. Y vas a decir, ¿por qué no, cabrón? Si están llenos de COVID. Sí, güey, pero se están utilizando camas para todo. Y a lo mejor quieres un chingadazo. Un niño se cayó de la bici. Cualquier mamada. Al rato va a estar peligrando su vida, güey. Por algo que era tan sencillo como coserlo. Como arreglarle una herida sencilla, güey. Una varilla. Cualquier cosa que se claven. Un accidente. No va a haber donde chingarte el batiendo, cabrón. Tratemos de no excedernos esta Navidad. Entendamos que esta Navidad, este fin de año y estas fiestas. Tienen que ser distintas a las de los años pasados. A huevo. Tenemos que empezar a entender, ¿sale? Entendamos. No crean que porque ya llegaron las pinches vacunas. Ya estamos a toda madre, ¿no? No, no, no. Nos puede cargar la chingada. Llegaron tres mil vacunas, güey. Cada persona necesita dos mil, dos dosis. Sirve para mil quinientas personas. Sirve para las personas que caben en un palenque. No sirven para ni madre las vacunas que llevaron, señores. Y aparte no sabemos si jalan bien. Por favor. Lo más que puedes hacer es usar tu cubrebocas, güey. Usa tu cubrebocas. Lleva una fiesta feliz con tu familia. Y eso es lo que te deseo, cabrón. Te lo deseo de corazón a ti y a toda tu familia. Pásala chingón. Diviértete. Y gracias, cabrón, por ser parte de la comunidad de armas de FUA 360 grados en México. Diviértete mucho, cabrón. Tu compa el mono te manda un saludo hasta donde estés. Déjanos tus comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿En qué la cagué en el video? Muchas veces la cagamos. Pues sí, güey. No, somos, somos normales. Somos personas normales. La cagamos también como todos. Pero no crean que porque estoy aquí y me veo bien pinche guapo y mamá. No, güey. Estoy panzón. Estoy feo. Estoy gordo. Pero tengo un chingo de ganas de transmitirles mis mensajes y por eso tengo mi canal de YouTube. Y por eso mucha gente nos quiere y yo también quiero a mucha gente y he aprendido a tener no solo conocidos en este canal. He tenido el gusto de hacer amigos. Señores, muchas gracias y a todos mis amigos, hermanos, conocidos, amigos, enemigos. Sí, porque también hay gente que nada más nos tira mierda. Un abrazo. Pásense la chingón de la religión que sean. Pásense la chingón y hagamos un uso responsable de las armas de fuego. En México y en el país es el que nos vean. Cuídense mucho, canijos. Échenle ganas y nos vemos para la de fin de año. Bueno, y si ya te quedaste hasta el final de este pinche video, por favor, ayúdanos a darle, compartir y que este video llegue, pues, a la mayoría de Whatsapps que puedas, a la mayoría de Facebook que puedas, Instagram, donde nos puedas compartir. Apóyanos, compártenos en tus foros de internet. Un saludo a toda la banda. Cuídense mucho. Y díganme qué opinan ustedes sobre mi punto de vista. Ahí la vemos. Y hasta la próxima, mis Warpigs. Ya me voy a preparar la cena.